Música Música Los niños que le robaron todo lo que tenían salen a la calle Música 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 Hola, el que destrozó mi salida y mi vida. Ahora ese asesino disfruta de los permisos de la luz. Y tuve que dejar el colegio en tiempo porque tenía que ir al psicólogo. ¡Vencido! ¡Vencido!